Tomar en cuenta a todos los productores del estado frutícolas, lo que es manzana, lo que es melón, lo que viene siendo la nuez, todo debe estar integrado en una ley estatal que realmente le dé resultados a todo el estado, no exclusivamente para una sola fruta, que eso que quede muy claro, porque realmente la única que aporta al esquema de manzana, el sistema producto manzana, pero realmente debe de ampliarse, ampliarse esta ley estatal a todas las frutas que se producen en el estado y que realmente sea una ley que le beneficie a los productores de manzana y a las organizaciones productoras de manzana, con ese objetivo va la ley, es una ley muy completa donde están todos y todos están tomados en cuenta, todos los productores, todo lo que implica la producción frutícola en el estado y que nosotros esperemos que con esta ley a futuro, pues dé resultados en beneficio de los productores.